Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y a ver morir yo quiero Hasta en mi verso del alma Guantanamera Vaira Guantanamera Vaira Guantanamera Cultivo una rosa blanda En un río como venero Cultivo una rosa blanda En un río como venero Vaira Guantanamera En un río como venero Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero, de grande crecerá. 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 Música Música Música